Me acompaña mi primera invitada de la tarde y es la Máster en Ciencias, Teonila Pino Aldana, Secretaria del Consejo de Atención a Menores en la Dirección General de Educación en Granma. Bienvenida, profesora, gracias por venir. Y sabemos que se acerca un ejercicio medular para el enfrentamiento a las drogas desde las edades tempranas. Quisiera que nos hablara de él, de la fecha y también los objetivos generales. Buenas tardes, Alain. Para usted y la familia que hoy nos acompaña en Frecuencia 12, es bueno que se conozca que en el Sistema Nacional de Educación existe un programa educativo dirigido a la prevención del consumo de las drogas en este Sistema Nacional de Educación. Precisamente prescrito en la resolución ministerial 15 del 2019, esta resolución con 7 áreas y 35 acciones. precisamente el área número 7 y la acción número 4 es la que prescribe, norma, el desarrollo de ejercicios. Y precisamente el ejercicio estratégico está dirigido al fortalecimiento y desarrollo de habilidades de rechazo al consumo de las drogas, preferentemente en el sector educacional, es decir, en los estudiantes, en ese grupo etario de educandos y estudiantes. Este ejercicio tiene como objetivo general la capacitación, preparación a todo el personal que labora en el sector educacional, a la familia, a los educandos y a todos los factores de la comunidad. Y también como objetivo específico o una de las premisas está esta capacitación desde el punto de vista en las instituciones educativas enclavadas en el litoral costero y de montaña. Y va a tener el desarrollo del 15 al 18 de este momento. Y entre los municipios que se estará desarrollando del litoral costero está Pilón, Niquero y Pilón. Y en el caso de las montañas, Campechuela, Medialuna, Manzanillo y por esta zona del Cauto está Bueyas Rivas, el caso de Mazó, Bartolomé Mazó, Guisa y Iguaní. También por situaciones estratégicas de la Dirección General de Educación, se ha autorizado que el municipio de Bayamo esté también al unísono desarrollando este ejercicio en las educaciones de técnica profesional, secundaria básica y preuniversitaria. Correcto. Ahora, en el caso de los municipios que no son de la parte de la cordillera, sería dedicado mayormente a los estudiantes. Pero ya en el caso de la Sierra Maestra, ¿cómo funcionaría? Bueno, ahí en el caso de la Sierra Maestra estaría generalmente la educación primaria, las instituciones educativas que están enclavadas en esta zona son de la educación primaria, de la primera infancia, los programas para el programa Educa a tu Hijo, y precisamente ahí está dirigido en la educación primaria de primero a cuarto grado a estilos de vida saludables, la nutrición, las etapas del sueño, y precisamente en el caso de quinto o sexto ya se le estaría introduciendo elementos sobre el alcohol y el café. Y entonces, bueno, ahí estaríamos trabajando con las familias y con el acompañamiento de órganos, organismos, organizaciones, como está la fiscalía con su marco sancionador, que toda la familia, los estudiantes de técnico profesional y preuniversitario que pasan de los 16 años ya conozcan en qué se implican cuando están relacionados con este flagelo. Es decir, que la diferencia entre la zona costera y la zona de la cordillera, de la Sierra Maestra, está en eso, que la zona de la costa es para secundaria básica, enseñanza técnica y preuniversitario directamente con docentes y estudiantes y en la zona de la montaña sería entonces con los padres de estos niños. Sí, con toda la familia, con toda la familia. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Tonila. Esperamos entonces que se desarrolle con todo el éxito, como se ha programado este ejercicio estratégico, de la Dirección General de Educación contra el flagelo de las drogas desde las tempranas, porque así es mejor la prevención. Vamos a una pausa, luego estaremos recibiendo a Yannir Flores, quien es nuestro estudiante de locución y que se encarga siempre de la cartelera en estos minutos iniciales. ¡Gracias!